Por estos días, dentro de los tres primeros meses del año, para ser más exacto, se realizan las asambleas de copropietarios. Esta está reglada por la ley 675 de 2001 y el reglamento de propiedad horizontal de cada edificación que hay en Medellín. Hoy por hoy deben de tener muy en cuenta que hay que participar en esa asamblea ordinaria de copropietarios, porque allí se escoge el presidente y el secretario encargados para el desarrollo de la asamblea, pero se valida toda la gestión administrativa realizada durante el año anterior, los estados financieros de la ejecución contable como tal de la copropiedad, además del presupuesto y la cuota de administración que van a operar para el año vigente. Entonces, ustedes sí o sí dejen de estar enterados, porque cualquier decisión que se tome en la asamblea de copropietarios puede afectar incluso la cuota mensual que pagan como administración en su edificación. Además de esto, se puede escoger revisor fiscal, consejo de administración, cambios de administración como tal, y ellos operan dependiendo del reglamento de propiedad horizontal cada año o cada dos años. El reglamento de propiedad horizontal tiene que volverse un amigo para ustedes y saber qué decisiones se van a tomar en esa asamblea ordinaria que se hace durante los primeros tres meses del año Volvi y Repito. Tienen que tener en cuenta lo siguiente. Hay reglamentos de propiedad horizontal que establecen sanciones por no asistir. No dejen de asistir. Y si lo van a hacer, tienen la posibilidad de otorgarle poder a otro copropietario para que los represente y vote en cabeza de ustedes las decisiones que se vayan a tomar en esa asamblea. Siempre estén muy enterados, porque cada año van a haber aumentos, aumentos de acuerdo al IPC como tal, que puedan afectar la cuota de administración. Y eso va a afectar tu bolsillo. Hay un dato importante, y es que la administración que esté vigente, que esté llevando la copropiedad, debe citarlos con 15 días calendario de anterioridad. Les debe llegar a su correo electrónico la citación, en las carteleras de la edificación, los ascensores, incluso en las mismas porterías, para que todos estén enterados. Y si es posible, que aporten allí toda la gestión administrativa realizada para que ustedes tengan en cuenta qué ocurrió durante el año inmediatamente anterior. No dejen de asistir a esta asamblea ordinaria, que es muy importante para el bolsillo de todos.